Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa, sobre todo aquí estamos, gracias a Dios, con nuestro compromiso con la firmeza diaria para informarles, para darles a conocer todo lo que hasta el momento ha sido noticia en el ámbito internacional, en el ámbito nacional, local, regional. Acomódese, porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia tras perder el apoyo militar. Gobierno de Chile accede a cambiar la constitución ante la presión popular en ese país. Presidente de España llama a actuar con generosidad tras ajustada, o ajustada victoria. A continuación, Lula recuperó su libertad y desafió al presidente Bolsonaro. A continuación también, no se lo pierda. En el ámbito nacional, dan el último adiós a mujer asesinada por su expareja en los Alcarrizos. El PRD aprueba alianza con el PLD en varios niveles. Tres heridos durante convención. En el ámbito local, regional para hoy, chofer en estado de embriaguez. Provoca aparatoso accidente en Tenares. Cuatro personas resultan heridas. Siquio NG confirma su salida del PRD. Se va al PRM, asegura ser el candidato a la alcaldía. Productores agrícolas llegan al cuartel, denuncian robo en la Yagüiza. A continuación, no se lo pierda. Asaltantes, quieren joven de bala en la comunidad del Aguacate. Ahí está, desde el hospital. A continuación, no se lo pierda. Realizan operativos y ocupan drogas, armas y dinero en puntos aquí en San Francisco de Macorís. A continuación, el general asegura continuarán los operativos en los puntos de droga. Todo esto por orden del jefe de la policía. A continuación también. Miren, yeren hombre de puñalada en el sector, hermanas Mirabal. Él nos explica cómo aconteció todo. Apresan supuesto hombre acusado de asalto a una mujer aquí en San Francisco de Macorís. Él niega las asociaciones. Piden a las autoridades el arreglo de la cancha en la urbanización Jennifer. En esta ciudad, no se lo pierda. Denuncian derrame de agua en la calle Emilio Prudón, sector hermanas Mirabal. En esta ciudad, estas y otras noticias estaremos ampliándola al regreso. Acomódese. Ya inició la fuerza informativa sobre todo. Antes de iniciar con las noticias, permítanme aprovechar la ocasión para agradecerle a todas las personas que sacaron de su tiempo y que todavía, verdad, nos expresan su pesar por la triste partida de nuestra querida e inolvidable abuela Mercedes Tavera, mejor conocida como Sasa, nuestra mamá Sasa. Nuestra abuela materna, quien partió la pasada semana luego de haber permanecido, verdad, aquejada de salud, ha partido o ha fallecido. Estamos en la realización del novenario de los nueve días de rezo y principalmente a todas aquellas personas que, como les decía, verdad, nos han expresado sus condolencias, su pesar a través principalmente de la plataforma del Facebook y de nuestras redes sociales en sentido general. Así que muchísimas gracias, en realidad, nosotros en este momento, en estos tiempos, en estos días tan difíciles para nuestra persona y para nuestra familia, con mucha sinceridad, nosotros hemos recibido esto de muy grato respaldo. Así que muchísimas gracias a todos. Pero la vida debe de continuar y nosotros debemos de seguir, verdad, con nuestro trabajo diario y nuestro compromiso de informarles a todos ustedes. Muchísimas gracias. Señores, en el ámbito internacional, Evo Morales renuncia a la presidencia de Bolivia tras perder el apoyo militar y de la policía. El presidente de Bolivia, Evo Morales, renunció este domingo desde su cuna política en la región central de Cochobamba después de tres semanas de protestas contra su polémica reelección y tras perder el apoyo de las Fuerzas Armadas y la policía. Escuchemos las declaraciones de Morales. ¿Quién se va de la presidencia de Bolivia luego de permanecer por 14 años? Adelante. Estamos renunciando, estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del momento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Me parece bien, él debería irse, debería irse por la puerta grande. Este sonso que no sabe pensar se ha ido pues por la ventana. ¡Qué bien! Estamos felices por sus renuncias de... Bueno, ahí están las declaraciones de Evo Morales y algunos, ¿verdad?, opositores, quienes, repito, se lanzaron a las calles ayer luego de la renuncia de Morales. Se va Morales. Miren, el gobierno de Chile accede a cambiar la constitución ante la presión popular. Cuatro semanas después del comienzo de una explosión social en Chile, el gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció el domingo que iniciará el proceso para cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. Escuchemos entonces, señor director. Bueno, ahí vemos imágenes de parte de lo que ha acontecido en Chile. Así que los cambios a la constitución se harán mediante un congreso constituyente y un plebecito que lo ratifique. La constitución chilena no contiene el derecho a la salud y la educación, los cuales exigen los manifestantes. De Chile pasamos a España, donde por allá el presidente de ese país llama a actuar con generosidad tras ajustada victoria. El presidente y líder socialista español Pedro Sánchez ganó sin mayoría absoluta las elecciones legislativas del pasado domingo y llamó a todos los partidos políticos a actuar con generosidad y responsabilidad para desbloquear la situación política de España. Escuchemos. El partido socialista también desbloqueará y participará con responsabilidad y generosidad para desbloquear la situación política en España. Señores, miren, en otro orden noticia, este fin de semana también fue la puesta en libertad de Lula da Silva recupera su libertad y al mismo tiempo desafía al presidente Bolsonaro. Así que Luis Ignacio Lula da Silva, apenas liberado después de un año y medio de la cárcel, pronunció un combativo discurso en el cual denunció las orientaciones económicas liberales del gobierno del ultraderechista de Cair Bolsonaro. Bolsonaro. ¡Adelante! Estoy seguro de que con buen juicio y si sabemos trabajar correctamente, en 2022, la llamada izquierda a la que Bolsonaro tiene tanto miedo derrotará a la ultraderecha que siempre queremos derrotar. Este país no merece el gobierno que tiene. La mayoría de los brasileños son honestos y trabajadores. No daremos espacio ni tendremos relación con un recluso. Es libre, pero aún lleva todos sus crímenes sobre sus espaldas. Bueno, ahí está a un Bolsonaro de calificativo, ¿verdad?, ante Lula da Silva, recluso, le dice, le recuerda a los crímenes que según él cometió en su gobierno Luis Ignacio Lula da Silva. Y ahí está, ya ustedes veían cómo este hombre inmediatamente se lanzó y miren cómo fue recibido en Brasil. Los hechos de feminicidio se han incrementado en los últimos días en nuestro país. Este fin de semana ocurrieron tres hechos de feminicidio, tres hechos, incluyendo una mujer que fue candidata a, bueno, o participó en las pasadas elecciones en Pedro Brán y fue ultimada también por su pareja. Miren este otro caso, este fue en los Alcarrizos, señores. Ayer en medio de llantos e impotencia, fueron sepultados los restos de Leonidas Mueces, de apenas 39 años. Esta mujer fue asesinada de 11 puñaladas por su expareja el pasado viernes en el Peatón 3 de Pueblo Nuevo, en los Alcarrizos. Mírenlo ahí, el victimario. ¡Wow! Vamos a escuchar esta información lamentable, conmovedora. ¡Adelante! ¡Ay, ese hombre vino y le quitó la vida sin pensar en sus tres niñas! ¡Me mataron a mi hermana, llene vida! ¡Ay, mi hermana, Dios mío, me la arrebataron! ¡Para que haya más sanciones en cuanto a esto! Él tiene el asente de tres años, ¿oyó? Entonces, treinta años, que se muera en la cárcel. ¡Que se haga justicia, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, hermanita! ¡Ay, Dios! Cuando vean un hombre, que se digan que sea que atuemos, que no esperen, que busquen, no, que se la ponga, ponga la policía, que ellos mismos tengan que buscarla. ¡Ay, Dios mío, Dios mío! Él le veía a su candidato. Escuchemos entonces a Miguel Vargas Maldonado. ¡Adelante! Ya aprobada por esta convención 37ª nacional extraordinaria, que el Partido Revolucionario Dominicano llevará a Gonzalo Castillo como su candidato presidencial para las elecciones del próximo año. Estoy convencido que para el 2020 tendremos más senadores, más alcaldes y alcaldesas, más regidores y regidoras, más diputados y diputadas. Vienen a mi madre, en una mano. Por esa gente que están ahí, son contratados por Fiquito Vázquez. Son contratados por Fiquito Vázquez. Porque Fiquito Vázquez es uno de los que está apotando a que esta actividad se caiga. En realidad es algo muy simple, que nunca debió haber sucedido. Algunos compañeros, que son candidatos a regidores y a diputados, llegaron con un grupo de personas y querían entrar al mismo tiempo a la misma velocidad. Tres heridos también en esa actividad realizada por el PRD en la capital dominicana. Miren, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vámonos al corte comercial, señor director. Pero al regreso tendremos más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Continuando con las noticias en el ámbito local regional, miren, el chofer Ramón Morillo ocasionó un accidente, provocó un accidente, aparató su accidente en Tenares, que dejó como un saldo a cuatro personas heridas. Miren cómo quedó el vehículo en el que este hombre se desplazaba. Todo esto se dice que iba bajo los efectos del alcohol. Escuchemos un poco, deduzcan ustedes, ahí están las imágenes en blanco y negro, ¿verdad? Por las condiciones en las que este hombre se encontraba. Deduzcan ustedes si se encontraba borracho, sí o no. Escúchenlo. Adelante. Yo me he ido de la paga, entonces cuando viene la voy a hacer caja, pero me ganas trajo. Hay que acabar la puerta, en Fluminense. ¿De dónde tú venías? Yo vengo de la cabulla, trabajando, me llenando, 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 me llenando. ¿No te vas girando alcohol? No, hombre, yo venía un traje de los rojos. ¿Pero tú no vas a ir a la barriga de alcohol? No, no, yo no juego con eso. Yo me llenando una cerveza para el camino para ver. La mujer, la mujer mía, que está... ¿Y dónde fue que te estás chocando? ¿De dónde tú venías? Yo vengo de esta bulla y estoy llena de agua para el mismo. ¿Y cuál es tu nombre? Sama. ¿Qué traje que tú te dedicas? A ver, verduras. Yo vendo verduras y yo vendo... Yo lo que vendo es verduras, ¿eh? Bueno, ahí está el señor Sandro, caramba. Dice que no estaba borracho, pero se le notaba. Se determinó que estaba bajo los efectos del alcohol. Creo que debemos de ser un poquito más responsables. Para Sandro y para todos aquellos que toman y al mismo tiempo manejan. Hay que tener mucho cuidado con eso. No se puede mezclar la bebida, ¿eh? La bebida con conducir, jamás. Muy peligroso. Este fin de semana corrieron los rumores de la renuncia de Siquio NG del PRD para volver de nuevo al PRM. Hablamos con Siquio para confirmar. Y vamos a ver lo que nos dice Siquio. Se fue del PRD y vuelve al PRM. Y se dice que podrá ser en las próximas horas el candidato oficial de la alianza La Fuerza del Pueblo PRD. PRM, perdón. Escuchemos a Siquio. Adelante. Mira, ya yo me retiré del PRD. Estoy en conversaciones totalmente muy avanzadas de la posibilidad de yo ser el candidato a alcalde por esa fuerza política que se llama el PRM. De nueve puntos que hemos planteado de índole político, hay siete ya aprobados. Y mañana voy a la capital a concluir, a concluir ese acuerdo político y pasaría inmediatamente a formar fila del PRM. Si los números de encuestas son reales, son reales en el aspecto que en este momento, en las mediciones que han realizado los distintos partidos políticos, yo doy una alta puntuación de posibilidades de ganar las elecciones municipales. Además, yo fui alcalde de esta ciudad y modernicé, ordené esta ciudad y fue una alcaldía con un corte muy humanitario porque los ayuntamientos son la institución más inmediata que tiene la ciudadanía de acudir a resolver sus problemas. Y ahí se le ponía tensión en esa gestión que yo realicé en el 98-2002. Y entonces el pueblo recuerda eso y entiende que una alcaldía mía caería en manos experimentadas y seguras de hacer lo que hay que hacer en San Francisco de Macorí. Bueno, ahí está oficialmente entonces Siquió, se va del PRD, vuelve al PRM, dice que faltan algunos puntos por acordar, pero que definitivamente decía él seré el candidato a síndico alcalde del municipio de San Francisco de Macorís por el PRM, señores. Bueno, miren, productores agrícolas llegaron hoy hacia el cuartel de la policía aquí en San Francisco para denunciar la ola de robo de la que ellos son víctimas por allá, los productos que cosechan, que cultivan, se lo están robando, hay una persona que le está robando los plátanos, la yuca, todos los víveres. Vamos a ver a esta gente que llegaron hacia el cuartel hoy desde la Yaguiza. Adelante. Ayer como productores está pasando en la Yaguiza que no podemos tener nada, ni un racismo de guineo, ni la yuca ni nada, porque todos nos lo están robando. Es un azote. Recientemente, ¿qué ha sucedido por allá? Ayer se roban, me roban a mi día a hacer así mi plata, ¿no? Me han robado veces yuca. ¿Han identificado usted a la persona que es? Claro, Luis Meneo. Luis Meneo. Sí. Luis Tiburón. Luis Rosario, él es el tiburón. Luis Rosario. Alia el tiburón. ¿Eso parece que se sienten afectados? Claro, todos. Todos estamos afectados como productores. Claro, como productores. ¿Qué tiempo hace, le están robando? Ese tipo tiene 55 años de edad, tiene 45 robando. Wow. Sí. Ahí está Luis Meneo. Muchas veces. ¿Ya han puesto denuncias a ustedes? Sí, muchas veces. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué le han dicho? Cae preso, y ya como la justicia de nosotros aquí, que se caen los casos de una vez. ¿Se le afectaba la producción? Todos estamos afectados. A mí me ha acabado patos, gallinas, de todo eso. Siempre me ha acabado un azote. Mira, es un trabajador, tengo que darle un tiro, porque eso fue a casar. ¿Y ya no le hacen ustedes a las autoridades? Ay, que le metan justicia, que le metan preso. Y que nos protejan a nosotros, los hombres del trabajo, porque no queramos pagar, pagar consecuencias peores, que le vamos a matar a un ladrón, y después se nos cantó los palitos encima. Qué diferente, ¿sabes? Bueno, ahí está. Ellos dicen que de 50 años de edad que tiene este, el hombre que ellos acusan, 45 años, ha robado él. ¡Wow! Así que hay que prestarle atención a esto, porque ellos dicen que lo han apresado, y en otras ocasiones, y lo han dejado suelto, de por Dios. Miren, asaltantes quieren joven de bala, en la comunidad del aguacate. Así este joven llegó hacia el cuartel, perdón, hacia el hospital, aquí en San Francisco de Macorís. Así que vamos a escuchar entonces, parte de lo acontecido, en voz de la señora, quien es abuela de la víctima. Adelante. Bueno, yo no sé, yo no estaba, pero el hijo mío cuenta de que ellos iban para allá, para mi casa, cuando le salieron. ¿Dónde es su casa? En el aguacate. ¿Caminó al aguacate? Ajá. Ellos, ¿te cuantos que ya atravesaron el motoy? ¿todos que ya atravesaron el motoy? ¿Y los cuatro? ¿Y los cuatro? ¿Para qué? Ay, yo para quitarle el motoy, porque son azacabores. ¿Y qué pasó? Ay, yo que entonces, le gané el tiro a él. El hijo mío se desmontó, y no se dejó que se desmontó. ¿Dónde puede ser desmontado? En la aguacate. ¿Por qué, ya? En la aguacate, no para el aguacate. Este muchacho es mudo, es José Luis Martínez, alias El Mudo, de 21 años, que reside en la comunidad del aguacate, así que presenta un disparo de arma, arma de fuego en el tórax izquierdo, así que, caramba, qué pena, muy lamentable esto, que estos asaltos estén así a la orden del día. Miren, realizan operativos, y ocupan drogas, armas, dinero, aquí en San Francisco de Macorís. Vemos las imágenes del operativo de llevado a cabo por el DICAN y el Ministerio Público, así que, realizado durante la mañana del pasado sábado, en varios sectores, la policía y el Ministerio Público ocuparon drogas, armas de fuego, una alta suma de dinero en efectivo, así que los agentes de la Dirección Central de Antinarcóticos, el DICAN, estuvieron presentes en ese operativo, repito, allanaron múltiples de los denominados puntos de drogas. Vamos a escuchar entonces qué dice el fiscal actuante. Adelante. El Ministerio Público, actuando de manera conjunta, mediante una labor de inteligencia, con la Dirección Central de Antinarcóticos, DICAN, procedimos a realizar en esta ciudad de San Francisco de Macorís, diferentes allanamientos, que se segregaron en diferentes barrios de esta ciudad, donde fue ocupada una cantidad alta de dinero en efectivo, de diferentes denominaciones, también fue ocupada armas de fuego de alto calibre, así como sustancias controladas, entre esta, marihuana, presumiblemente marihuana, cocaína, entre otras. Además fue ocupada balanza, diferentes objetos, celulares, lo cual fue una actuación de manera conjunta, como decíamos, con la Dirección Central de Antinarcóticos, DICAN, tratando de desmantelar este flagelo, que arropa a esta ciudad de San Francisco, de Macorís, logrando nosotros de manera efectiva, la investigación que se había levantado previamente. ¿Cuándo han apresado? ¿Cuándo han apresado? ¿Cuándo han apresado varias personas? Lo cual el Ministerio Público tiene bajo investigación en este momento. El fiscal Angel Enrique Polanco, al momento de ofrecer las declaraciones sobre este operativo, llevado a cabo aquí en diversos puntos de drogas, en San Francisco de Macorís. Vamos al WhatsApp, señor director, inmediatamente para ver quiénes están en contacto con nosotros a esta hora del día, 7657, nos envía por aquí las imágenes, un video de un vertedero improvisado que está ahí en la urbanización Jennifer. Señor director, por favor, el video, si es posible, de este video, que llevan días y días la basura sin recoger, esto es en la urbanización Jennifer. Atención, ayuntamiento municipal, en la Jennifer, este vertedero lleva días y días sin recoger la basura por allá. Así que ahí está. Carmen Vargas, de Celenzán, Chéaglia, nos dice buenas tardes, Dios te bendiga, al preguntar por qué se escucha abajo el sonido. Bueno, vamos a ver, dele al botón que dice audio, varias ocasiones, ¿verdad? para que entonces pueda solucionarse ese problema, Carmen, muchísimas gracias. Jessica, desde Pueblo Nuevo, nos dice buenas tardes, Vlad, y una pregunta, ¿y dónde está Willy, el mejor reportero de Telenor? Varios días que no escucho su reporte. Oh, bueno, nuestro amigo Willy, Ramón Hernández, se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Así que hermano Willy, tranquilo, anda por Punta Cana, me dicen. Wow, se lo merece el Willy, qué bien, felicidades Willy, 47, 49, nos dice buenas tardes, me uno al dolor que embarga a toda tu familia, muchísimas gracias, gracias. Juan Herrera, desde La Joya, nos dice buenas tardes, reciba mis condolencias por la muerte de su pariente, que Dios me le dé la fuerza a usted y su familia, Juan Herrera, gracias Juan, gracias. Continuamos por aquí con Carmelina, desde Vista al Valle, nos envía esta foto, nos dice Vladimir, favor de felicitar, estuve de cumpleaños ayer, soy Carmelina, felicidades Carmelina, que cumpla muchos más. Vámonos a la pausa, el regreso más noticias, en esta su fuerza informativa, sobre todo. señores, vamos a ver lo que nos dice el general de la plaza, Horizon Olivense Minaya, sobre el operativo de este fin de semana, realizado por el DICAM y por el Ministerio Público, donde ocuparon todo lo que ustedes observan en sus pantallas, celulares, dinero, armas de fuego, dólares, veo por ahí tarjeta, de todo, señores, droga. Escuchemos al general, adelante. Una instrucción directa del señor director general de la Policía Nacional, el mayor general ingeniero del Ney Andrí Bautista Almonte, donde se van a intervenir todos los puntos de droga, los elementos que siempre se han señalado que viven de ese lamentable vicio, pero se va a trabajar como se debe trabajar, para que sea un trabajo positivo, que es lo más importante. ¿Alguno cuestionamiento general sobre lo incautado, principalmente del dinero, hacia dónde va esto? Eso todo lo recibe el Ministerio Público. Nosotros no tenemos que ver nada, nosotros le llenamos sus actas, el Ministerio Público completo, con lo que se ocupó, y ellos mismos que también actuaron, fiscalizan eso, eso no se tiene peledera. ¿Se siente ya el ambiente navideño en las calles, en el movimiento general llamado a la ciudadanía? Hoy tenemos una reunión, principalmente con el departamento de la provincia de Duarte, San Francisco de Camacorí, lo convocamos para las 11 de la mañana, para que ellos darle un plazo de 72 horas, y me hagan un levantamiento del personal que van a necesitar, de los servicios que van a necesitar, y cómo vamos a focalizar el plan operativo de Navidad tranquila, que ya prontamente, seguro, la Dirección General de la Policía lo va a anunciar pronto. Aprovechamos la ocasión también para preguntarle al General, ahí veíamos, ¿verdad?, sobre el operativo navideño que iniciará en los próximos días. Miren, y eran hombres apuñaladas en sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Macorís, se trata de Vicente Antonio Santos. Ahí está Vicente, caramba, vamos a ver porque él nos dice cómo recibió esa estocada cerca de los pulmones, ahí en el costado izquierdo. Veamos. Yo había discutido con una persona que se llama, le dicen, se llama Papi. Papi. Papi, que arregla colchones. Pues, él esperó que yo saliera afuera, sin ningún remedio, ninguna pregunta, me tiró una puñalada, me atravesó aquí, y aquí me peligró el pulmón, y prendió la huida. No sé si está preso o qué. ¿Por qué fue la discusión entre tú y Papi? Ah, porque él es una persona que casi mente la persona, nadie quiere conversar con él, hasta su padre ha peleado con su papá. Entonces, donde él vive, a la señora se le dijo que no, no le alquilara a él, porque era una persona problemática. ¿Aflictiva? Lógico. Entonces, él tuvo una discusión conmigo, yo pensé que él no llevaba tan grave. Pues bien, yo estaba en la casa, y saliendo de la casa, sin media remedio, me tiró una puñalada. ¿Y luego qué hizo el apuñalada? ¿Qué hizo? Se prendió la huida. ¿A profundo? Ajá. ¿Qué tú le pidas a la justicia? Que traten de ver si lo apresan, porque es un hombre muy peligroso. Ha tenido problemas con su padre y con varios vecinos allá en el bar. ¿Pero dónde fue esto entonces? En el sector Hermanas Mirabal. Está Vicente, señores, Vicente que resultó herido, repito, de puñalada, en el sector Hermanas Mirabal, aquí en San Francisco de Maconís. Miren, apresan hombres, supuestamente asaltó una mujer en esta ciudad. Así que vamos a ver las declaraciones tanto de Wendy Encarnación, la víctima del asalto, y que dice también Víctor Manuel Javier, acusado de cometer el hecho. Ahí está. Veamos. Mi amor, yo estaba en mi casa, fuera en mi casa, y con la hermana mía, y con los niños míos. Entonces, él vino, yo le digo, el que si no es, el que no me dice, porque ahí vengo. Y así me meto en Cali, si estoy un abrigo. Y vino como si fuera un petillo, pero que no un petillo, sino forma de un petillo. Y me dijo, dame el teléfono, y a la hermana mía le dijo, dame el dinero. Cuando cogió el dinero, dijo, no, voy a la esquina. Y yo llamé el cuñado mío, pero ese me perdió. Todo el mundo me conoce a mí, que salga a preguntar, el mismo Rubio ahí me conoce. ¿Cuál es el nombre tuve? Yo nunca he atracado, visto el hermano y Javier. ¿Y dónde tú vives? Yo tengo dos niñas chiquitas, que los que iban trabajando, mataban. ¿A qué tú te dedicas? A trabajar en construcción. ¿De dónde? Eso es lo mismo. ¿De dónde? De Manhattan. Viste, Ibai. Entonces, ¿por qué tú crees que ella te acusa? Vamos a ver, que ella dice que fui yo, que yo le he atracado, y yo digo que no, porque es que yo nunca le he puesto la mano a la gente. ¿Tú la conoces? Yo nunca la había visto. Ay, yo ahorita la vi, y le pregunté mi amor, ¿y tú te pedías? Y siguió, ¿no? Bueno, su palabra contra la de ella. Ella dice que sí, ya ustedes escucharon, que a punta de una pistola o de un arma de fabricación casera, él la asaltó, le dijo que mantuviera en silencio, ella dice que sí, que es él, y él dice que no, que no conocía esa mujer. Bueno, miren, piden a las autoridades el arreglo de la cancha de baloncesto en la urbanización Jennifer, sí, no hay condiciones para practicar el deporte del baloncesto. Los jóvenes de esa comunidad, de esa urbanización, se tiraron, porque no aguantan más, y de por Dios, vamos a repararle esto, ya la plataforma está ahí, ¿qué faltan? Los tableros, los aros, las mallas, la cancha de cuarla, limpiarla, y pintarla. Necesitan esto los jóvenes en la Jennifer. Adelante. Lo que estamos viviendo hoy en día los jóvenes es que no tenemos una cancha donde podemos hacer deporte. Tenemos que recurrir a otra cancha, de otros sectores, porque no tenemos donde practicar deporte. Da pena y vergüenza que todos estos jóvenes, estudiantes, universitarios, bachiller, tengan que irse a otros sectores lejos arriesgando su vida para poder hacer deporte. Le hago un llamado, por favor, a la señora Miledy Núñez, al señor gobernador, que por favor, se apiáñen de nosotros y vengan asfaltando la cancha, ya que tenemos los aparatos a dos esquinas de aquí, asfaltando la urbanización. Sí, nos hemos reunido a la misma señora Miledy Núñez, la hemos llamado, la hemos citado aquí, ella no ha podido venir, no sé cuáles son sus inconvenientes, pero no ha podido venir. Fuimos a la gobernación, no pudimos ver al gobernador. ¿Y la alcaldía qué le dice? La alcaldía, no hemos podido ir a donde ir, donde el alcalde, pero le hemos mandado ya información de las otras autoridades. Bueno, caramba, ellos necesitan urgentemente la intervención en ese espacio para recrearse para el deporte en La Jennifer. Denuncian derrame de agua en la calle Emilio Prudón, parte alta, aquí en San Francisco. Esto genera este desperdicio del líquido preciado. Imagínense ustedes, miren esto, los miles de galones de agua que se están desperdiciando. Miren de dónde sale. ¡Ay, mi madre! Vamos a ver qué dicen ellos, los denunciantes. ¡Adelante! Hace como 15 días que yo vine aquí a esta casa y vi ese botadero de agua ahí. Algo que no se puede, si no se puede, se va con eso rápidamente porque el tanque está ahí, se está vaciando. Entonces, el agua se desperdicia, el agua se desperdicia y otros la están sanitando. Una armada, tiene como un buen tipo así. ¿Y el agua llega bien por aquí? Sí. Ahora está llegando porque ayer eso se jodió, ahí no. No será la tubería mayor que va ahí mismo. Ahí mismo se va a la... Miren cuánta gente vive pidiendo servicios de agua potable exigiendo que le llegue el líquido preciado a sus hogares. Sin embargo, miren lo que está sucediendo en Emilio Prudón, parte alta, producto de esa avería. Atención Inapa, parte alta, calle Emilio Prudón, mírenlo ahí, constantemente, según decía el segunda, la segunda persona, esto lleva más de un mes desperdiciándose, derramándose el agua de por Dios. ¡Ay, no! Ante los ojos de Dios, esto no tiene perdón, como se dice. Caramba. Miren, gracias a todos y a todas por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Si el Todopoderoso lo permite, mañana estaremos aquí a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 del Telenor. Gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo. ¡Gracias!